El 26 de mayo de 2019 hemos bajado a la estación de Herreiro dos Pachos y hemos llegado acá a la plaza Dos Comercios. Todo pasando por allá hay un muelle, un barco pesquero. Debe su nombre a la plaza Dos Comercios, donde se transaba, donde se comerciaba con otras naciones. Ahí está el puente, ahora estamos por el otro lado, el puente de Belén, ahí pueden apreciar toda la naturaleza del puerto, el río Tajo, un arco allá, galerías. Y esto ha sido un vistazo a la plaza Dos Comercios.